¿Cómo conseguir dinero en Forza Horizon 4? ¿Cómo conseguir dinero en Forza Horizon 4? Parte 2 Bueno, otra forma de conseguir dinero en Forza Horizon 4 es pasando el juego en modo campaña En modo campaña hay mucho dinero pero especialmente siempre te van a dar dinero lo que es pasar las historias de negocios esto hay que pasar esto racha de habilidad pero conseguir las 30 estrellas entre más estrellas consiga más dinero bajado al acabar este pago es alrededor de 60.000 diarios estamos hablando de alrededor de 1.800.000 puntos mensuales entonces tiene que pasar en modo campaña e ir pasando las historias de negocios estas son las historias de negocios esta un gran de héroes son 30 son 10 10 pruebas esta Drift's Club 10 pruebas Top Gear tiene 7 pruebas Taxis de Issa Taxis de Issa 10 pruebas 10 pruebas Larencer Ollinson 10 pruebas el conductor de acrobacia 10 pruebas 10 pruebas Chris Racing tiene 10 racha de habilidad 10 archivo de auto tiene 10 10 esas son las las historias de negocios donde se va a ver reflejado las ganancias diarias pues te dirige al centro de mensajes y aquí dice pago de negocios aquí en un pago de negocios va a ver reflejado diariamente lo que te vas a ganar que es lo que estas pagando en autos de alquiler World Facts es un negocio que paga 12.375 los archivos auto paga 12.125 el lugar de héroes paga 12.000 esto es delivery 11 162 sin taxis 12.000 12.000 son 12.000 12.000 20 30 40 50 52 54 56 57 59 en promedio 60.000 diarios esto si llega sin necesidades de automático pero que vale de modo campaña y pase estos 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 eventos que son cinco eventos no lo que han llegado primero autos de alquiler World Facts lo activo de algo un lugar de héroes héroes después de verificar sin taxis puede ahí con esos tú vas implementando la fortuna en costa en un cuadro que me llevo yo para hacer las modificaciones a los vehículos que pongan su banda y así pongan vehículos y hacemos pase este es que voy a controlar y así